Me he afeitado en la oficina. Ya está, o sea, yo ya he cumplido todo lo que quería hacer antes de morir. O sea, es que ese es el titular. O sea, ya está, ya. Corta aquí. En el baño. Ya está, aquí. Bueno, queridos sataqueres y sataqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Mario Arroyo y hoy os traemos un vídeo un tanto diferente al canal de Sataka, ya que hoy no voy a hablar ni de teléfonos móviles, ni de auriculares, ni de ordenadores portátiles, no. Bueno, hoy voy a hablar de una, de dos y de hasta tres maquinillas que Brown tiene actualmente disponibles en el mercado y que he estado probando a lo largo de estas semanas. Y es que resulta que el otro día Ángela Blanco, nuestra compañera, mi jerifalta, nuestra tiktoker de oro, me dijo, oye Mario, esto no puede seguir así, no puedes venir con las barbas estas de Moisés que me traes todas las mañanas, así que afeítate de una vez. Y yo le dije, vale, perfecto, pero necesito material, necesito algo para afeitarme. Y oye, pues efectivamente, tres maquinillas, así que me dijo, o sea, no tienes excusa, tres maquinillas para ti, pruébalas y luego nos cuentas qué te parecen. Y eso es justo lo que he hecho. Para ser más concreto, más preciso, os diré que he estado probando, como os he dicho, tres modelos de Brown. En este caso, la recortadora todo en uno MGK7331, la afeitadora Series 9 Pro, que esta es espectacular. Y por último, la pequeñita de la familia, esta maquinilla recortadora afeitadora de las Series XT5. Y tengo que deciros que después de haber utilizado las tres maquinillas, he pensado que la decisión de compra puede ser un poco complicada, ya que cada una de ellas ofrece distintas posibilidades de afeitado y de recorte. Así que he dicho, oye, pues vamos a hacer un vídeo en el que cuento mi experiencia con estas tres maquinillas de Brown y también os digo al final cuál es la que yo personalmente me compraría. Así que vamos con ello. Bueno, para empezar este vídeo, yo creo que vamos a empezar por la más grande de las tres, que es esta afeitadora Series 9 Pro. Y sinceramente, lo primero que debo destacar de esta afeitadora de Brown es que respira calidad por los cuatro costados y es algo que notamos desde el primer momento en el que la sacamos de la caja. La afeitadora sigue los pasos de diseño de los modelos de años anteriores, con un cuerpo grueso y muy robusto y con unas líneas que favorecen su agarre. Este modelo cuenta con un cabezal que tendremos oportunidad de dejar fijo o bien que se mueva para adaptarse mejor a nuestra cara, gracias a la pestaña central que tiene la maquinilla. El modelo, o el pack, mejor dicho, que yo he estado probando, viene con dos accesorios muy interesantes. Una base de carga que también hace función de limpieza, de la que luego os hablaré en unos minutos, y también viene con esta Brown Power Case, que es un estuche que al mismo tiempo nos permite cargar la maquinilla cuando la introducimos en su interior. Y bueno, conocidos todos los parámetros de esta afeitadora de Brown, os voy a contar qué tal ha sido la experiencia de afeitado, que ya os anticipo que me ha sorprendido para bien. Yo normalmente no suelo afeitarme por completo la cara, pero sí que utilizo una recortadora una vez a la semana, en la cual no me apura completamente toda la barba. Pero bueno, para este vídeo sí que lo he tenido que hacer, porque esta Series 9 Pro te afeita completamente la cara, y debo decir que para no estar muy acostumbrado a este tipo de acabado, me ha gustado bastante. Esta Series 9 Pro de Brown me ha parecido muy precisa y rápida a la hora de hacer el recorte, y en cuestión de 6 minutos aproximadamente, he quedado sin un solo pelo en la cara. Mi experiencia personal es la de un usuario que no se suele dejar la barba demasiado larga, y normalmente el máximo al que suelo llegar es de una barba de 4 o 5 milímetros de longitud, como mucho. A pesar de la ausencia de agua o espuma, la cara se me ha quedado bastante suave después del afeitado, y a pesar de tener la piel bastante sensible, no he tenido ningún problema destacable. Eso sí, insisto, que el rasurado es muy apurado, mientras que las otras afeitadoras sirven más para recortar, y es algo que tenéis que tener en cuenta si tenéis la piel sensible. Mi afeitado con esta Series 9 Pro ha sido en seco, pero también existe la posibilidad de hacerlo sobremojado, nunca mejor dicho, ya que es una maquinilla resistente al agua, y podremos usar sin ningún tipo de problema gel de afeitado, espuma, o incluso utilizarla debajo de la ducha. Pero bueno, yo al hacerlo en seco, debo destacar que la cara me ha quedado muy suave, es una cosa que a mí me sorprende un montón, porque no suelo hacer este tipo de apurados, y oye, debo destacar que esta Series 9 Pro, la cara me la ha dejado como el culito de un bebé, no exagero, y como puntos positivos de esta Series 9 Pro, además de lo que ya os he contado en mi experiencia de afeitado, debo hablar de estos dos accesorios que incluye el pack que yo he estado probando. En primer lugar, el estuche rígido, o esta Brown Power Case, que es como la ha bautizado la marca, que, a ver, es verdad que es un estuche bastante corpulento, pero oye, además de permitirnos guardar nuestra maquinilla Series 9 Pro en el interior, tenemos esa posibilidad de recargar su batería hasta el 50%. Es un extra bastante interesante, pero es cierto que, oye, ya que Brown te da la posibilidad de cargar la maquinilla en el interior del estuche, pues qué menos que se pudiera cargar de forma completa del 0 al 100%. Pienso que en este sentido es una oportunidad perdida, pero que siempre nos puede venir bien tener ese extra, sobre todo cuando estamos fuera de casa. Por otro lado, tenemos la estación de limpieza, o Smart Case 5 en 1, que además de cargar la maquinilla, nos permite limpiarla y enjuagarla de forma automática, gracias a un cartucho con líquido de limpieza en su interior. El proceso de limpieza de esta maquinilla en esta Smart Case 5 en 1 tarda aproximadamente 30 segundos, pero yo no sé si he tenido algún tipo de problema, porque el ciclo de limpieza empezaba una y otra vez al terminar, es decir, no se detenía de forma automática, a no ser que yo pulsara sobre el botón. Pero bueno, sobre la limpieza destacar que súper bien, deja la maquinilla impoluta sin un solo pelo, huele bastante bien el cartucho de limpieza, en mi opinión, así que en este sentido un accesorio muy interesante si no queremos estar lavando o limpiando nuestra Series 9 Pro con el típico cepillo o metiéndola debajo del grifo. Paso a hablar ahora de esta recortadora todo en uno, el modelo concreto es el MGK7331, cuyo principal atractivo es que viene muy bien acompañada de 8 accesorios para el afeitado, además de una maquinilla de afeitar manual, Gillette Pro Glide, que nos puede venir muy bien sobre todo para ir de viaje, o bueno, al menos todo este pack es el que yo he recibido para probarla. La mayoría de estos accesorios son cabezales para ajustar la cuchilla a la longitud de nuestra barba, pero también tenemos un cabezal para recortar el pelo de nuestra nariz y orejas, un cabezal para recortes para pequeños detalles y hasta incluso un cabezal de afeitadora corporal, que gracias a él podremos recortar el pelo de nuestro cuerpo. Como se puede apreciar a simple vista, el diseño de esta maquinilla de Brown es el tradicional de toda la vida, lo cual se traduce en un agarre bastante conocido para la gente que utilice este tipo de dispositivos, es cómodo y no pesa en exceso. Y sobre el uso de esta MGK7331 de Brown, debo destacar que a mí me ha encantado porque como ya os he anticipado antes, yo suelo recortarme la barba y no afeitarla. Así que durante este proceso no he tenido ninguna sorpresa desagradable, no me ha dado ningún tirón, yo la he utilizado personalmente. Con el cabezal de un milímetro para dejarme la barba lo más apurada posible sin llegar a afeitarla por completo, así que ya os digo, ningún tirón, ninguna irritación y se hace de forma bastante precisa. De hecho, he tenido que hacer súper pocas pasadas para afeitarme, así que en este sentido me he quedado sorprendido. ¿Y qué pasa con la batería? Pues debo destacar que no puedo contaros mucho por desgracia, porque las veces que la he utilizado todavía de momento no me ha hecho falta cargarla. Pero según Brown, la batería de iones de litio del interior de esta MGK7331 ofrece hasta 100 minutos de autonomía que se pueden cargar de forma completa en una hora. Y no os lo he dicho, pero además de todos los accesorios que os he contado que acompañan a esta maquinilla de Brown, también viene acompañada de una pequeñita base de carga que podremos acoplar en la maquinilla para poder recargarla. Y por último, voy a contaros cómo ha sido mi experiencia con esta pequeña maquinilla que tengo en la mano, como os he dicho, de las series X, concretamente el modelo XT5200. Una maquinilla cuyo principal atractivo y como se puede apreciar a simple vista es que es súper práctica a nivel de portabilidad y la podremos llevar prácticamente a cualquier lugar. Además, esta maquinilla concretamente viene acompañada con seis accesorios dentro de un pack con distintos cabezales para las longitudes de la barba. Incluye también dos cabezales para el cuerpo y una fundita para proteger este cabezal de recorte. Así que en ese sentido, oye, pues es bastante interesante. Concretamente, el cabezal de recorte de esta Brown cuenta con una cuchilla que integra cuatro elementos de corte que según la compañía son capaces de realizar hasta 450 movimientos por segundo. Eso sí, hay que tener en cuenta que la durabilidad de este cabezal de recorte es aproximadamente, y según la compañía, de seis meses, por lo que tendremos que tener en cuenta que hay que cambiarlo con cierta regularidad. Por lo menos una o dos veces al año. Y después de haberla utilizado para recortarme la barba, ya que también nos podremos afeitar con ella, debo destacar que de las tres maquinillas que he probado de la compañía, esta quizá es la que menos me ha convencido. O al menos es la que menos encaja en mis necesidades personales de afeitado. Quizá otro usuario que esté viendo este vídeo, pues le parezca perfecta, pero a mí ya os digo que de las tres, la que menos. Y esto ocurre porque la precisión del afeitado no me ha parecido tan buena como por ejemplo en la MGK7331 y obviamente no tiene nada que ver con la afeitadora de las series 9 Pro. Como veis, el cabezal de recorte, al ser más pequeñito, creo que pierde bastante en precisión y a la hora de recortar nuestra barba vamos a tener que hacer bastantes más pasadas que las que podemos hacer con esta recortadora MGK7331 o con las series 9 Pro. Y es verdad que he notado que los otros dos modelos tienen un manejo más suave. Pero bueno, como he señalado anteriormente, yo creo que el principal atractivo de estas series XT 5200 de Braun es lo pequeña que resulta en mano. No pesa absolutamente nada. De hecho, pesa como una maquinilla manual tradicional de la marca que sea. Así que en ese sentido, muy bien hechos los deberes por parte de Braun. Esto es algo que favorece muchísimo su transporte, lo cual quiere decir que es una maquinilla perfecta para llevárnosla de viaje. Y otra buena noticia que tiene esta afeitadora de Braun es que también se puede utilizar tanto en seco como en mojado porque es resistente al agua. Además, no lo he destacado, ¿vale? Pero el cabezal de corte es flexible, así que tiene muy buena capacidad para adaptarse a nuestra cara. Bueno, saltaqueros, pues después de haberos contado mi experiencia de afeitado con estas tres maquinillas de Braun, ha llegado el momento que todos estabais esperando. El momento de contestar a la pregunta de cuál de las tres me compraría. Y a ver, sinceramente, como podéis imaginar, esta respuesta dependerá de vuestras necesidades, de vuestros gustos y de cómo os gusta el acabado de vuestra barba. No hay una respuesta perfecta, no hay una respuesta correcta de cuál de las tres es mejor o cuál de las tres habría que comprarse. Por ejemplo, si lo que buscamos es una experiencia premium de afeitado completo, es decir, nada de dejar pelo en la barba, pues yo sin duda alguna tiraría para las series 9 Pro de Braun. Puede que sea una de las mejores opciones del mercado en cuestión de afeitado, algo que queda claro en cada uso. Además, si optamos por el modelo más caro, obtendremos esta base de carga y limpieza, y ese estuche de carga que para los usuarios más puristas del afeitado puede resultar muy atractivo. Pero, si no te quieres gastar tanto dinero, también tenemos la opción de obtener estas series 9 Pro sin tantos accesorios y prácticamente de forma individual. Por otro lado, si damos más prioridad al recorte de la barba antes que al afeitado completo, yo no me lo pensaría dos veces e iría sin ningún tipo de duda a por este modelo MGK7331, ya que además de ser muy precisa y muy rápida en el recorte, viene muy bien acompañada de todos estos accesorios que aumentan la versatilidad de la maquinilla. A mí, sinceramente, es la que más me ha gustado de las tres a nivel de comodidad y por un precio que no supera los 100 euros. Así que, punto positivo para nuestro bolsillo. Y por último, si le damos una prioridad muy alta a la practicidad y sobre todo a la transportabilidad, sin duda alguna, esta serie XT5200 es una opción muy atractiva a tener en cuenta. Aunque, en mi opinión, y después de haberla utilizado, pienso que es una maquinilla para un uso más puntual o esporádico y no para tenerla como maquinilla principal en casa. Por tanto, como ya os he dicho, como yo, personalmente, como Mario Aorroyo, soy un usuario que prefiere el recorte antes que el afeitado completo, yo me quedaría con esta recortadora todo en uno, MGK7331. Pero, como os he dicho, es porque se adapta mejor a mis necesidades de afeitado. Así que, como siempre, la decisión de compra, la decisión entre una de estas tres maquinillas, al final, es siempre vuestra. Pues nada, sataqueros, hasta aquí llegaría este vídeo de cuál me compro, ¿no? De estas tres maquinillas de afeitado de Brown. Ahora espero con muchísimas ganas e impaciencia vuestros comentarios para conocer vuestras opiniones. ¿Qué tipo de afeitado preferís más? ¿Un recorte? ¿Un afeitado completo? ¿Preferís algo más de viaje, como esta serie XT 5200? Bueno, pues dejadlo todo abajo y yo encantado de leeros. Como siempre, os tengo que dar las gracias por estar aquí. Un vídeo más, ha sido un placer haberos transmitido esta experiencia y quién sabe si en el futuro traeremos más vídeos de afeitadoras. Si os ha gustado, pues también hacedmelo saber en los comentarios. Así que nada, me voy con la música a otra parte antes de que Ángela me diga es que no te has afeitado hoy. Así que voy al baño y aprovecho. Chao.